¡No te creo! ¡Me ha pasado! 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 ¡Vamos! ¡BARFA! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Esa es la nueva intro hasta hoy, porque mañana se me olvidará de hacerla. Chavales, bienvenidos a SkinClub. Lo primero que tengo antes de comentar con el vídeo, ojo, la notición y la bomba nuclear que nos hemos encontrado esta semana. Es que nos han dicho... ¡PA! Vosotros, prestad atención a este tuit. ¡Espera! ¡Mejor! El día de ayer a un compatriota peruano le acaba de salir esto. ¡Con el link de póker! ¡Vamos ahí! ¡Pecho frío! ¡Vamos! Increíble hago eso y mientras que yo ya voy perdiendo casi 300 dólares. Amigo, amigo, hoy es día 5 cuando veis este vídeo. El día 3, en Twitch, quien estuvo es el viernes. Palme 1700. Ya sé quién se los llevó. Se llevó en una caja de AVPs una Dragon Lore de 5.000 dólares. 5.000 dólares. Y quiero hacer mención rápida a esto. 5.000 dólares son unos 4.500 euros, que en España son unos 4 meses de trabajo calculando que tu sueldo no está ni tan mal. Ganando 1.125 euros al mes. 4 meses. ¡Zas! De una. Pa' ti y pa' tu pecho en una caja de 4. ¿Qué día me va a pasar a mí eso? Es que además, lo mejor de todo lo que he visto es que han quitado ya el AVP. Yo no sé cuántos multimillonarios habrán sacado. ¡Ay! El maldito AVP que lo han tenido que quitar de la caja porque creo que... Se ha ido a la mierda SkinClack con eso. Pero luego, por otro lado, os habéis dado cuenta de que el hombre era peruano, ¿no? Bien. Cada dólar son 3,52 soles peruanos, supuestamente. 5.022. 17.687. Salario medio Perú. 287. 287 dólares. 287. ¡17 meses! ¡Se ha sacado el dinero de 17 meses! ¡Es como si aquí te caen 17.000 euros de Skin! Bro, de verdad. O sea, desde aquí, mi más sincera enhorabuena. Está claro que al abrir una caja de SkinClack te puede sacar de pobres. Tal cual, 17.000 euros. Y lo mejor de todo, amigos, es que si metió, por rara casualidad, 50 dólares desde mi link. Que lo hizo desde mi link y le dieron el 15% de bonos. Que se los dan a todo el mundo que deposita. Además, entran en el sorteo de una menuda de bayoneta de Crimson Wedden casi nuevo. Le dieron gratis 7 dólares y medio. Igual con esos 7 dólares y medio consiguió eso. Es de locos. Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinClack. Recordaros que en la descripción de este vídeo, como ya he dicho, tenéis el link para depositar dinero referidos por mí. Lo que quiere decir que vais a conseguir un 15% de bonos cuando le deis aquí al más. Metid la cantidad que queréis meter. Yo ya sé que sois multimillonarios, así que podéis meter 55.000 dólares. Y os dan 8.250 de bonos más el 15% que vais a conseguir por mi link. Es la hostia. Luego, le dais al G2AP recargar o le dais el valor debe ser o inferior o igual a 10.000. Vale, vaya mierda, tío. O sea, para gente rica como vosotros no podéis. Podéis meter solo 10.000. Y luego podéis meter con Visa o Mastercard, tarjeta de crédito de toda vida. Recargáis. Cuidado, cuidado con los ceros. Nos hemos venido arriba. Todos los depositantes entráis en el sorteo de este cuchillo. Que, por supuesto, puede ocupar toda la pantalla. Crimson Web M9. De Bayonetta en casi nuevo. 900 dólares de cuchillo. 850, algo así era. Así que nada, chavales. El día de hoy, como habéis visto estos días atrás, ha habido nueva intro de Skin Club. El por qué, por qué. Me han metido cajas nuevas de locos. Mira esto. Aquí están guapas. Molando la hostia. Sobre todo con este azul nítido de p*** madre. ¿Cómo se llama la nueva colección? Se llama Colorful Summer Case. Que significa algo así como las cajas veraniegas coloridas. En vez de poner las cajas del inframundo. Que eso es que acojona. Las cajas del veranito coloridas. Venga, y un p*** arcoiris, coño. Que vamos a abrir cajas. Vale, como estáis viendo, hay cinco nuevas cajas. Son amarillas, azules, verdes, rojas y moradas. Y esto no lo digo por decir. Obviamente se ven, pero es que además de todo, todas las armas de cada una de las cajas que vayáis viendo, van a ser del color de cada una de estas. Es decir, si nos metemos en la roja, como veis, son todo skins rojas. Si nos metemos en la amarilla, son todo skins amarillas. Y si nos metemos en la verde, son todo skins verdes. Y si nos metemos en la morada, cuidado, aquí se les ha ido un poco. Aquí yo veo más rosa que morado. Pero bueno, la intención, skin clave, es lo que cuenta. De verdad, mis dieces. Y un besito siempre en el sucio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un total de 600 dólares, además de que tengo por aquí un par de premios. Los cuales, pues, ¿por qué no empezar ganando dinero? ¿Por qué no? A low grade del tirón, 52%. Ya me gustaría a mí comenzar ganando dinero. No va mal. Aunque seguramente patina hasta el inframundo para hacerme perder dinero de primera. Muchísimas gracias. De verdad, skin clave, eres la hostia. De la ilusión también se vive, chavales. 4,22%. ¿Por qué no empezar el vídeo palmando 50 pavos? Bueno, de pu... madre. Vamos a probarlas. Vamos a abrir un total de dos cajas de cada una de ellas. Pase lo que pase, no voy a abrir ninguna. ¿Qué es lo que os pasaría a vosotros si abrires dos cajas de cada una? Esto. 4 pavos. Se convierten en... Masit bulldozer. En buen estado es muy cara. Well one. Reventa. Vale, vamos a abrir otro. Bueno, no está mal. 1,90 en una caja de 4 euros. Dame la misma y me río. La misma. Tal cual, 1,90 de puta madre. Chicos, la amarilla parece ser que no cunde mucho. Vamos con la azul. ¿Qué nos puede soltar? Una Nightmare, no está mal. Una Icarus Fell, cuesta una pasta. La OVP Medusa, Dios mío. Dime que sí, mi niño. Sería la hostia, eh. Aceris. Bueno, Star Trek. ¡Hala, qué estampada! Eran 7 pavos. Bueno, de momento las cajas están guapas, eh. Otro Aceris. Por favor, Star Trek. No me des otra de la misma. Wow, me parto. Vamos con la verde, la Green Bloom. Y os voy a ser honesto. La única, sinceramente, con la que palmamos yo creo que es esta. Y esta. ¿O le han metido posibilidad del 90% a esas dos? O a mí no me cabe en la cabeza. See you later. Vale. Era obvio. Una tenía que caer. 6-0-4. Vamos a abrir otra. 11-50. Por favor. Que no sea ni la Hydra ni la otra. ¡Ah! Ya ya estaba. Se apareció, weón. Vamos a darle otra. Ya que es de las caras, ¿por qué no? ¿Hemos sacado profit en alguna? Pregunta seria. Otra Hydra. Bueno. Está tra... Vale. De p*** madre. Me rindo. Vamos con la roja. Ruby Case. 13 dólares de caja. Está la... Holnir. Está la Red Line. La OVP Boom. La otra Red Line. Solo palmamos con la Bill Damien y la Roll Cage. Y con la de Kraken. De Kraken. Es que estaba ahí, tío. O sea, de verdad. Os lo digo tal cual. Solo palmamos con esta. Con esta. Y con esta. Estas tres. Tendrán, supongo, como digo, otro 80%. Porque el resto de las armas son muy caras. Dame algo decente. Dame la Roll Cage. Bueno, estoy teniendo como un poco de suerte de... Parrotu. Guau. 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 Me vas a soltar. Supongo que me vas a soltar ahora un ostión. Mi dinero. Mi dinero. ¡No te creo! ¡Me ha pasado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Qué pasa de verdad! ¡Qué pasa de verdad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué me va a infarto! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabéis qué me está pasando últimamente? Os lo digo de verdad. Siempre que estoy en directo hay gente que me dice... ¡No tío! En una caja de tres pavos me soltaron doscientos y pico. En una caja de AK a un tío El otro día le soltó una Will Lotus de 1000 euros Y a otro una File Serpent de 600 En cajas de 3 dólares Me acaba, también os digo que era normal Estaba perdiendo todas, chavales Cuando tengáis una mala racha, prepararos Porque si viene la hostión, lo he dicho, digo, me tiene que soltar Unos guantes, unos guantes ¿Dónde estoy? Tengo que estar aquí Unos putos guantes Unos Crimson Kimono Me va el corazón a 1000 Os lo digo de verdad No me esperaba eso, te lo juro O sea, estaba realizando una AK 47, Bluesport con Star Trek Que están aquí, que es que es verdad Que me han soltado los guantes En esta puta caja, es mi caja favorita Te quiero, cásate conmigo Dame otros, dame No, es imposible, es imposible, esto tiene que pasar Una vez de cada 1000 Hay posibil... O sea, ¿os acordáis? ¿Cuánto tiempo llevo abriendo cajas? De verdad, ¿cuánto tiempo llevo abriendo cajas en SkinClar? Nunca me había caído algo del amarillo Nunca en una caja, es la primera vez que me pasa Es la primera vez que me pasa Y conozco a muchos de vosotros que os ha pasado Hostia, qué sensación Esto os pasa Habiendo metido 20 dólares 20 dólares Te mueres Hostia Hostia, qué hostia Bueno, bro No, no, no O sea, que te puede caer cualquier cosa Por Dios, dame algo a más Frena ¡Ay! ¡Ay! Que ya estoy obsesionado Que ya estoy obsesionado Vale, calma y tranquilidad, chicos Vamos a respirar, de verdad Esto pasa una vez de cada 1000 No me va a pasar en mi puta vida Pero que no me baiten Por favor ¿Vale? Bueno, la Mac 10 No sé ni lo que me ha caído en la anterior ¿Qué me ha caído? Una Mac 10 también Una Mac 10 Hostia, qué guantes Hostia, Pedro ¡Wow! Me quiero quedar afónico No, de verdad No me lo creo No me lo estoy creyendo Se pasa, ¿no? Se pasa No, ahora ya O sea Estaba perdiendo todas Pero con mucha diferencia Con mucha ¿Cuántas seguidas? 20 y de repente el Macrostion Esta es cara Por favor, buen estado Bueno Minimal Wears 21 En recién fabricado Sé que cuesta como 60 50 La caja roja Soy acérrimo al rojo Mi color favorito No es el naranjo Se me ha entendido en toda mi vida Es el rojo Voy a volverla a abrir No puedo conmigo mismo Casi me da un telele Redline Vale Yo creo que recuperamos la pasta 13,69 Vamos Me han caído unos crinchón kimono Nada, voy a hacer una cosa No Del tirón O sea Es que voy a hacer una cosa A ver Vais a decir que estoy un poco perturbado Espera De primeras Me los quiero guardar Seleccionamos todo Hostia, es que caro que voy ganando mucha pasta Es normal Voy a intentarme sacar una Blaze Por favor No la cagues O sea Es el vídeo perfecto Es el vídeo perfecto No la jodas Ahora Guacho Ve despacio No me agrada el pulpo Me voy a sacar la Blaze Que había empezado con 601 dólares Hemos empezado palmando Hemos empezado palmando Hostia No me lo estoy creyendo Unos guantes Tío, ¿por qué le da a comprar rápida? Lo teníamos que haber visto todos Vale, por aquí la tenemos T90 Con una pegatina 365 dólares En recién fabricado Nos la llevamos para el inventario del tirón De verdad De verdad, de locos Aquí la tenemos 325 Sigue subiendo de precio este arma Esto no tiene lógica Esto en algún momento tiene que petar Pues nada, chavales Creo que es el primer vídeo En el que da igual lo que pase Con todo este dinero Que me voy ganando Sin haber entrado en Ugrade Mucha cantidad Es la primera vez Yo voy a seguir con la roja Ya está Chavales Aferrimos al rojo Vamos Nos agarramos a un hierro hirviendo Da igual Un clavo incandescente Me agarro y me lo como Algo amarillo Hostia, los skins son kimono Bah A mí me está jodiendo mucho la caja Me ha dado millones de cosas Que no, que no Que no era normal Que estaba palmando todo Claro, también os digo una cosa, eh Cuidado al detalle Esto le pasa a alguien Que ha metido 50 pavos Y no le da tiempo A que le caiga lo gordo Palma todo antes Vale, va Rajación, ya Olvidamos lo que ha pasado Olvidamos completamente lo que ha pasado Estoy mirando lo que viene, tío En plan como si fuera Counter Strike El típico cuchillo Bueno, hemos visto las 5 cajas Me gustaría ser honesto Y deciros cuál para mí Ha sido la mejor o la peor Pero es tontería hablar de eso O sea, esto que me ha pasado Me podría haber pasado en esta O en esta O en esta O en esta Lo único que os puedo decir es que En la descripción del vídeo Tenéis el 15% de bonos A la hora de depositar Entráis en el sorteo Del M9 Bayonetta Crimson Web En casi nuevo Y podéis probarlas, tío Si alguien Saca algo Tochísimo Twitter Mencionarme Y mandármelo por ahí Hablamos de Tochísimo De en esta Que te suelta algo de 100 pavos Es que me ha dado 700 algo Y aquí ¿Qué te va a dar? Los anfibios No es imposible, ¿no? O sea, ya hemos reventado Demasiado la página La Blueprint Esta me la he dado 20 veces Bueno A ver, en la de Acá sigue estando La Fire Serpent Ni la Will Lotus La Will Lotus Esta La Fire Serpent La han quitado Han quitado la Fire Serpent La han quitado Bueno, vamos a abrirla Vamos a abrirla A ver si Yo que sé Nada, vamos a abrir Skinclack God 160 dólares La vamos a ver girar O sea Me puede caer realmente Cualquier cuchillo O sea, la posibilidad está, ¿no? Es mínima Pero está Estoy rayadísimo, ¿eh? Bueno La Orión Recién fabricado Esta otra Recuperamos 15 pavos Claro Me va a joder la página Por todos los lados ahora Supongo También está la OVP Medusa O sea ¿Cuál es el porcentaje, tío? Me gustaría ¿Esta track? Son 140 ¿Esta track? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena! ¡Bah! Tío De verdad Perfecto O sea De verdad El mejor Es que no he tenido que ir a upgrade A intentar ganar O perder un montón de dinero ¿No? Ya está Solo me la he jugado una vez en upgrade Solo una No me lo estoy creyendo 981 Y me he sacado un arma 23% Doy por hecho que lo voy a palmar ¿Vale? He ganado bastante pasta Tengo la posibilidad de jugármelo Pero yo creo que deberíamos hacer primero un por dos Un por dos Vamos a intentarlo Estoy metiendo toda la mierda Y este AK Que me ha costado una pasta Y no va mal Va muy rápido Va muy rápido Frena, frena, frena No, me la hace Me la hace Me la hizo Me la hizo Híjate Me quedan 1345 Vamos a darle a nuestra caja La caja favorita de todo el mundo Suéltame otros guantes Crimson Kimono Por favor Una redline Eh... 1342 ¿No? Algo así 1369 Vamos a hacer un upgrade De locos Ya que estamos Vamos a intentarlo gozar Un 1% Ya que las cosas Imposibles a veces ocurren No va a llegar, ¿no? No llega Chavales De verdad Yo me despido De este vídeo Lo más feliz Que se puede ir Alguien de un vídeo de Skin Club Os lo digo honestamente Mirad que ha habido vídeos En el canal En los que con upgrade Hemos ganado unas cantidades perturbadoras También ha habido vídeos En los que hemos palma Absolutamente todo Pero esto Nunca en mi vida Me había pasado Nunca jamás Sacar unos guantes De una caja De 10 dólares Nunca Esta posibilidad Esta posibilidad De que te caigan en caja Yo me voy Yo me voy Yo me voy Ya está Chavales Link en la descripción Si vais a depositar 15% de bonos Tenéis 5 cajas Que viva la suerte Venga Vámonos Vámonos